Si no fuera por esta cocina Si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos unido por los sentimientos? No te pago por esto, mi niña Solo estoy canteando el perre Si te digo te quiero, princesa Yo que lo merezco, que lo siento He sido un caballero y el 14 de febrero No me existió Pero tú no soy un embutero Y si te digo que te quiero Es a mí no tienes razón No debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 ay Según mi punto de vista ¿Qué pasa, Angelita? Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a adorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista ¿Qué pasa, Angelita? Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a adorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Tengo fama de ser bandolero Doña Formalidad No es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado Contigo es distinto El pasado es tan solo pasar No te enfades No te pongas serias Deja de darle vueltas al coco Que ya no me invento Ninguna estrategia Sabes que nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero Para mí no me insistió O soy un deporte Y si te digo que te quiero Si a mí no tienes razón Debes creerme Debes creerme todo esto que te digo Y no es que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas, Angelita Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Según mi punto de vista te pasas de linda Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche Y volarte una amiguita de amor Según mi punto de vista te pasas de linda Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche Y volarte una amiguita de amor Quiero ganarte una amiguita de amor Gracias.